Bueno, pues así están 50 asturianos, realmente colgados porque el vuelo fue cancelado. Esto era el miércoles, estamos a viernes, ya han visto más o menos la situación personal de cada uno de ellos. Rubén Sánchez de Facua, muy buenos días, Rubén. Hola, muy buenas. ¿Qué les podemos decir a estos viajeros? ¿Qué pueden hacer? Pues de entrada que denuncien que las compañías no solamente, no les están prestando asistencia, como si eso se tratara de hacerles un favor, sino que se están saltando el reglamento europeo que regula la asistencia a los pasajeros y que deja absolutamente claro que si se produce una cancelación, sea el motivo que sea, hay que garantizar que la gente tenga comida, tenga alojamiento, tenga transporte para llevarlo a los hoteles donde tendrían que tenerlos alojados y que no les provoque absolutamente ningún gasto extraordinario. Está claro que la culpa de la situación no es de las aerolíneas, pero sí es responsabilidad garantizarles esa atención. Esto es sancionable. El Ministerio de Fomento debería haber abierto ya un expediente para acabar multando a las compañías aéreas que están pues riéndose de sus clientes y saltándose la legislación, como digo. Incluso, Rubén, cuando es por cuestión del clima, del tiempo, en este caso, que obliga a cancelar, lo digo porque a mí me ha pasado alguna vez no con un avión, sino con algún tren que por culpa del tiempo o lo cancelan o lo retrasan y luego ya puedes pedir tú que te dicen que te vayas para casa. Claro, pero aquí la cuestión, y es lo que define el reglamento europeo del sector que lleva desde el año 2004 en vigor, es que una cosa es que se averíe un avión y eso provocaría, por ejemplo, que el pasajero tendría derecho a una compensación económica directa, podría pedirle a la compañía entre 250 y 600 euros en función de la distancia del vuelo, y otra cosa es que no sea culpa de la aerolínea, no se haya averiado su avión, no haya colapsado el número de vuelos y haya sido incapaz de tener un avión de sustitución, sino que sea un problema de temporal. Por ejemplo, aquí la ley dice que esa indemnización, esa compensación directa, no se aplicaría, es razonable, pero sí se sigue aplicando el marco de garantías para que un pasajero esté asistido y en los dos casos, sea por averías de aviones, sea por causas externas, las aerolíneas tienen que garantizar toda la asistencia, absolutamente toda, y compensar, por tanto, ahora de los gastos que hayan tenido esos pasajeros, que no han querido dormir o que no han asumido el tener que dormir en el aeropuerto, sino que se han buscado un hotel, lo han pagado de su bolsillo, pues eso se lo pueden reclamar a la compañía a posteriori, cuando vuelvan a casa. Eso te iba a preguntar. Y con las reclamaciones que no se queden de brazos cruzados. Claro, de momento, recomendarles, imagino, a esos 50 turianos que están en Edimburgo, colgados en ese aeropuerto, que cojan todos los tickets de comidas, imagino, de hoteles y van a dormir, y que esa reclamación, que esa denuncia que tú nos decías al principio, la hagan cuando vuelvan, ¿no? Si ahora mismo no les hacen ni caso. Exactamente. Cuando consigan regresar. Tienen que presentar una reclamación por escrito, cuando consigan regresar, lo podrían hacer ya, pero mejor cuando regresen, para que acumulen todos los gastos, todos los perjuicios que hayan sufrido, absolutamente todo, lo que se pueda tasar económicamente, se le exigiría a la aerolínea, incluso si esto acaba en los tribunales, podrían reclamar daños morales. Tener que dormir en un aeropuerto porque una compañía aérea no quiera cumplir la ley implica un daño moral que también puede tasarse en una causa judicial. No sería la primera vez que ganamos un caso así. Nosotros les recomendamos que se pongan en contacto con Facua en cuanto estén ya en casa para que podamos evaluar la cuestión, cada una de las reclamaciones que habría que presentar, pero desde luego, que no se aguanten, que exijan sus derechos y, por otro lado, que pongan denuncias ante el Ministerio de Fomento, ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que debería sancionar por cada una de las irregularidades que se está produciendo. Pero estamos en Edimburgo, lo que está sucediendo ahora mismo en Edimburgo, mejor cuando vuelva la reclamación. Sí, bueno, hay que pensar que la reclamación, como dice Rubén, tampoco, hombre, se tiene que hacer pronto, pero tampoco la tienen que hacer desde allí. Hay una cosa que yo quiero decir y que seguro que Rubén puede también aclarar... O sea, quizás lo más efectivo es la denuncia pública que están haciendo. Sí, bueno, también. El mal tiempo no siempre significa que el avión no pueda volar. Es decir, que para que el mal tiempo no dé lugar... Que cierra el aeropuerto, ¿eh? Claro, o sea, que cierra el aeropuerto, que todo el tráfico aéreo esté cerrado. En ese caso, claro, hay que recabar todos los gastos primero, no vas a reclamar antes. Rubén tiene razón, tiene que ser posterior. Bueno, pues Rubén, lo que te voy a pedir es que te quedes un momento con nosotros, aprovechando que estás aquí hoy en la mañana, no solo para preguntarte por esta situación de estos viajeros, sino para preguntarte por una historia de falsos autónomos que vamos a conocer con la ayuda de Fernando. Sí, un ejemplo está en algunas empresas de repartidores, ¿eh? Se han producido varias denuncias. ¿Qué es lo que vienen a decir? Bueno, pues que las condiciones laborales de quienes trabajan en dichas empresas no son las de asalariado o trabajador por cuenta ajena, sino de autónomo según los denunciantes. ¿Pero qué dicen las empresas denunciadas? Nosotros hemos hablado con los portavoces de las empresas y con los denunciantes. Los riders de las plataformas digitales han sido reconocidos por la inspección de trabajo como falsos autónomos, de momento en Valencia. Ha empezado a dar de alta a los repartidores y le está pidiendo una regularización de 160.000 euros. La inspección está en este momento estudiando los casos de Madrid y Barcelona. En Barcelona, pues son cinco veces más repartidores y dos años, pues haciendo el cálculo abajo es un millón de euros. Si hablamos de Madrid, pues la cosa ya se dispara. Estamos hablando de millones de euros estafados a la seguridad social. La inspección ha pedido la colaboración de los riders para la investigación. Aquí a diferentes compañeros y a mí también nos ha llegado una carta de inspección de trabajo donde tenemos que poner todas las facturas que hemos tenido, todos los chats, todos los mails, todas las ofertas, mails, todos, todos. Nos ponemos en contacto con la empresa. Diana Maroto es la directora general en España. Recurriremos el acta a los tribunales que sean los que tengan que pronunciarse. Por el momento no se plantean cambiar la situación de sus riders. Un contrato laboral significa de que a ellos menos libertad, de que a nosotros menos flexibilidad. Significaría unas condiciones de trabajo diferentes, unas condiciones económicas también diferentes, que no es algo que ellos quieran y que a nosotros tampoco nos interese. Llega el final de la jornada de Gonzalo, pero le entra un nuevo pedido. Si acepto el pedido fuera de mi jornada y lo hago, no me lo pagan. Hoy Gonzalo ha hecho cuatro repartos en dos horas. Cuatro pedidos a cuatro euros. Dieciséis euros he ganado en dos horas. Pero realmente son doce con ocho. Descuento los impuestos. Hoy ha recorrido diez kilómetros. Un día me llegué a hacer setenta. Que acabé, acabé con la espalda que no podía. Tenía que comprarme, así como un anciano, comprar suplementos de colágeno para que no me duela tanto. ¿Tú estás contenta de que la inspección esté actuando? No sé. A ver, sí y no. Sí porque, bueno, se tomarán las medidas necesarias, pero es una sensación de certidumbre continuamente, en todos los ámbitos, todos los días, a todas horas. Bueno, Rubén, inspección de trabajo lo tiene claro. Estos riders de Delivero son falsos autónomos. Las empresas hablan, en este caso, de economía colaborativa. ¿Qué te parece a ti? Bueno, lo que hay que tener morro para decir que un contrato laboral eliminaría la libertad. ¿La libertad para quién? Es que ya está bien de explotación a trabajadores que no tienen otra forma de buscarse la vida por la situación que tenemos en España y que encuentran estas alternativas, donde los salarios son una auténtica miseria y, para colmo, los hacen darse de alta como autónomos, les hacen asumir unas condiciones realmente de explotación, miserables y hay que tomar medidas, claro que sí. Hay que tomar medidas regulatorias con estas plataformas de pseudointermediarios que al final no responden ante el consumidor. En la parte que nos toca a Facua y reclamaciones, evidentemente, recibimos contra estas compañías y, por otro lado, en cómo están machacando a trabajadores con esos salarios de miseria y, además, con esas fórmulas ilegales de falso autónomo. Rubén, precisamente, hay una noticia de última hora. Yo me imagino que vosotros en Facua tenéis conocimiento de otra compañía de reparto, en este caso Globo, que dice que va a instaurar un pago por el uso de la plataforma que deberán abonar, en este caso, los trabajadores. Dice que los repartidores que quieran colaborar con la aplicación tendrán que pagar unos dos euros para cubrir un nuevo seguro de accidentes y de responsabilidad civil. ¿Eso es legal, Rubén? ¿A ti qué te parece? Bueno, lo que tendría que actuar es la administración de inmediato. Está bien la resolución de trabajo en este sentido, está bien que se haya desarrollado una investigación pidiendo datos a los propios trabajadores de Deliveroo, pero con todas las empresas de estos nuevos sectores de lo que llaman economía colaborativa, y ni de lejos lo es, pues lo que hay que hacer es realizar una investigación en profundidad, depurar las responsabilidades que correspondan, hacer que paguen las cantidades que realmente audeuden después de estas trampas, de estos fraudes de ley en los que se ha incurrido. Y ahora ya para colmo, el que nos enteremos de que el trabajador tiene que pagar dos euros extra para asumir los gastos de un seguro que tenía que pagar la propia empresa, pues bueno, ya riza el rizo. Y repasar contigo un poquito esta situación, estas denuncias de estos repartidores. Dice que el sueldo depende del número de reparto y de los kilómetros que hagan, que deben costearse en este caso el mantenimiento de sus bicis y que obliga, como decíamos al principio de una salchada, Rubén, a que paguen su autónomo ellos mismos. Y en todo caso, con esta aplicación de Globo, decían, encima, pagar dos euros para cubrir un nuevo seguro de accidentes. Rubén, agradecerte que hayas estado hoy con nosotros. A vosotros, como siempre. Y muy buen fin de semana. Gracias.